Ah, ¿me colgó? ¿Qué se cree? Es él. Congelaron todas las cuentas. ¿Cómo lo supiste? Por esto, no para. Señor Salim. Sí, lo supe. Por supuesto. ¿Y la decisión? Bien, léamela. Como creemos que nuestro cliente, el señor Eselva Iraktar, está colaborando con personas que están involucradas en actividades ilegales y que están siendo investigadas, hemos decidido que por el tiempo que sea necesario, sus cuentas bancarias sean congeladas. En este caso... Tendrás que llamar a todos en NEM. A los que hemos ayudado, a los que han trabajado con nosotros, los que han recibido donaciones, todos ellos. ¿Para qué? Para saber quién sigue de nuestro lado. Esel, esto es obra de Kenan Birkan, ¿verdad? ¿Acaso un solo hombre puede quitarnos todo y puede dejarnos sin nada de una sola vez? Esel, tú querías decirme algo. Empieza a llamar, Zemnem. Ah, Zemnem. Por favor, hazme un café antes de que nos quedemos sin cafetera. Mientras más cuesta llegar arriba, más rápida es la caída. ¿Cuándo me quedé solo, te preguntarás? ¿Cuándo empecé a escapar? Aquellos que lo escucharon esconderán sus manos. Aquel a que solías llamar mirará hacia otro lado. Cuando aquellos que están arriba lo decidan, las luces no se apagarán lentamente, sino que lo harán repentinamente. ¿Escuchan? Los teléfonos. Los teléfonos no han sonado. Eso es bueno. Es bueno, ¿verdad? No, Zemnem. Detuvieron la venta del hotel a Ramis. Confiscaron los casinos. Y las cuentas del banco fueron congeladas. ¿Cómo ese hombre pudo hacer todo eso en un día? No lo ha hecho en un día, Zemnem. ¿Nosotros hicimos nuestro plan en un día? ¿Quién Anbirkan tardó años en preparar esto? Y se volvió tan poderoso. Y se preparó tan bien para este día que puede presionar los botones desde lejos y todas las piedras caen. Pero podemos defendernos. Por supuesto. Tú eres Zem. Esto es nada para lo que te he visto hacer. La oficina, los autos, los conocidos, todo desaparecerá. Perderemos todo al mismo tiempo. Y yo sé una cosa o dos de perderlo todo, Zemnem. Es él. Queda dinero en la caja fuerte. ¿Qué debo hacer con él? Compártelo. ¿Por qué me estás siguiendo, Ali? Bueno, porque ya no te voy a dejar. Por favor, Ali, déjame solo. No me iré a ninguna parte. Ese hombre es más fuerte que yo. Es más fuerte que Ramiz. ¿Acaso estás bromeando? Recuérdale dónde vienes. Él más fuerte que tú. Si no hay dinero, no hay. Tú no naciste rico, Homer. Por favor. Entonces pelearemos desde la calle. ¿Ah? Como si fuera una guerrilla. Eso pasa en las películas. En la vida real, si no tienes dinero, no tienes poder y pierdes Ali. No me vendiste por eso. Yo no te dejaré. Puedes decirme lo que quieras, pero no me iré. De acuerdo. Entonces quédate. No hemos perdido todavía. Ramiz está en prisión solo. ¿Qué va a hacer? No puedo hacer ni una maldita cosa. ¿Qué vamos a hacer? Invadir la cárcel. A él no le pasará nada. Le pasará. Le está pasando. Se está consumiendo. Kenan Birkan está acabando con él. Y mañana... Ese hombre salvó mi vida, Ali. Y no solo una vez. Cada vez que yo estaba en el suelo, él era el único que estaba ahí para mí. Ahora ese hombre se consume frente a mí. Y yo no puedo hacer nada. Dale un nombre, Ali. Tú sabes cómo darle un buen nombre. Estoy perdiendo. Mentiroso. ¿Qué? Me dijiste que le diera un nombre. Estás mintiendo. Tú no estás perdiendo contra Kenan Birkan. Está bien, como sea. Terminemos con esto. Y no me vuelvas a hablar. ¿Qué hay en tu cabeza, Omer? ¿Es Kenan? ¿O ese otro maldito, ese tal ocho? ¿El dinero que perdiste? Viejo, yo te conozco. ¿Acaso se trata de Ramiz? Nadie. Lo hay, lo hay. Claro que hay alguien. Tú no eres de los que se rinden fácilmente. ¿Quién está en tu cabeza día y noche, Omer? Dime la verdad. Eres como un fantasma. No te concentras en nada. Claro que estás perdiendo. Si no luchas, ¿cómo esperas ganar? Eizan es la única que ocupa tu cabeza, ¿verdad? Dímelo, Omer. Dime la verdad. Yo sé que quieres a Eizan de vuelta en tu vida. ¿No es cierto? Es cierto. Ya entendí, Ali. Volviste a tus viejos tiempos. ¿Qué vas a hacer? ¿Empezar una banda? Dime. ¿Qué es lo que quieres, Ali? ¿Me vas a acosar? ¿Cuál es tu problema? Dime, ¿de verdad quieres ayudar a Omer? De ahora en adelante. ¿Quieres hacer algo correcto por Omer por una vez? ¿Qué pasó? Dijiste que no te arriesgarías. Olvídate de eso, Senkis. Escúchame bien. Ahora Omer nos necesita. Se está derrumbando. Tú eras su mejor amigo. Tienes que ser su amigo aunque sea solo un día más. Es lo que te he estado diciendo. Adelante. Dime qué tengo que hacer. Algo que para ti es fácil. Bien. ¿Qué es? Usar el don de la palabra. No te tomará ni dos minutos. Vamos, Ali. Sin rodeos. Dime qué es lo que tengo que hacer. Muy fácil. Vas a decir que pasó absolutamente todo lo que tú sabes. Vas a reconciliar a Eizan y a Omer. No te tomará ni dos minutos.